Mirá, nosotros vamos a analizar, los términos judiciales están planteados en la nota. La verdad es que tengo que decir públicamente que la nota la tuve que leer yo, dejando mi espacio de oradora, porque el presidente no hizo lugar, si bien la recibió, a la lectura. Todos los presentes deben estar informados de que hay un pedido de nulidad, un pedido de impugnación. Esto no ocurrió. Los términos son los que venimos planteando por todos los medios públicos hasta el momento. Se suma el tema de los 20 y pico o 30 inscriptos que se sumaron después del último inscripto legal. O sea que esto es ilegal por todos los lugares, por todas las luces. Acá se planteó que no se podía entrar más personas, había mucho lugar para otras personas, no se les permitió el ingreso. Verás que estamos rodeados de policía. Todo bien con la policía, los efectivos no tienen la culpa, sino quienes dan las órdenes. Es vergonzoso que el intendente no haya estado acá para escuchar. No son capaces de dar la cara a 7 personas que quedaron acá, que son los dueños de la empresa, empleados, que estaban como prisioneros porque las audiencias públicas son de ellos. Y en realidad eso, digamos, la ilegalidad pasa por la convocatoria, por la inscripción, porque se hace en un lugar que no corresponde. Y bueno, finalmente estuvimos hablando con Veros, que es el encargado del impacto ambiental. Y bueno, le digo, ¿por qué un informe? Y me dice, porque pidieron eso, pidieron un informe, no pidieron un estudio de impacto ambiental. Dice, pero estoy asombrado de la participación, nunca vi una audiencia pública con tanta participación. Entiendo que acá se están planteando dos modelos de vida, dice, unos miran el lugar para hacer un negocio y cuanto más rentable mejor, y ustedes que están viendo cómo vivir, digamos. Dice, yo tuve que ver números para creer que Mayín tuviera tanta producción, y realmente ahora voy a trabajar para mejorar el proyecto. Digo, no, pero no es cuestión de mejorar el proyecto. Acá es cero lotes en ese lugar, lo que tienen que buscar es otro terreno, en otro lugar, en otra ciudad, para poder hacer semejante proyecto. Que hagan la villa turística al pie del cerro, que si no lo pueden hacer al pie del cerro, que la hagan en la parte de la municipalidad, que está enfrente. Pero no se puede seguir pensando que van a hacer las casas sobre el faldeo, cuando el faldeo, también por el faldeo, pase al agua. Es decir, el agua no viene por generación espontánea, viene por correntía y viene por abajo. Y eso, digamos, los técnicos lo saben, pero la empresa no le importa, no le importa. La verdad es que no le importa. Silvia, ¿y esta exposición judicial ya se hizo o se va a hacer la semana que viene? Sí, va a hacer la semana que viene, sí, sí, sí. Nosotros con esto presentamos precedente, digamos, en la audiencia, con la figura de impugnación. Pero bueno, la verdad es que es muy desprolijo todo, muy desprolijo. Y bueno, en realidad no sabemos si esto lo pagó Laderas, si esto lo pagó la municipalidad. Hay gente que dice que lo pagó Laderas. La verdad es que es muy raro todo. Silvia, ¿con qué sensación se van? Nosotros con la sensación de una batalla ganada. Es decir, nuevamente volvemos a ganar en las calles. En las calles son nuestras. Ellos pagaron gente para traer acá. Esto no lo digo porque me hayan ofrecido dinero a mí, obviamente, sino porque hay vecinos a los que le ofrecieron dinero. Lamentablemente no vamos a exponer a los vecinos para que hagan una denuncia porque estamos acostumbrados a que les paguen los votos y también les paguen la participación. Pero lo bueno es que la gente le dijo no. Si vos mirás, los primeros que estaban acá serían 50 personas del Cremio Gastronómico. No sé quiénes serían. No llegaban a 50, serían 30, 40 personas que estaban al principio, qué sé yo. Pero de los otros no había. Esperaban micros de Mayín, no había. La verdad es que nosotros no le pagamos a nadie. La gente vino por su propia voluntad. convencida, convencida de que no queremos a Lewy, no queremos este proyecto, porque es lo mismo. Lewy, Laderas, es lo mismo.